Bueno, muy bien, luego de haber visto la posibilidad de cargar actividades del tipo chat, vamos a trabajar ahora con actividades del tipo foro. ¿Cómo agrego un foro? Lo mismo, no lo agreguen ustedes allá, sino lo agrego solamente yo para que quede un solo foro y en ese foro participamos, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la idea, entonces vamos a decirle añadir actividad a recurso, recuerden esto solo lo hago yo, cuando ustedes estén con su curso, pues obvio ustedes lo van a hacer y va a quedar el foro creado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Añadir actividad o recurso y aquí hay una actividad llamada foro. Entonces vamos a darle clic a foro, ¿de acuerdo? Él en la parte derecha nos describe exactamente qué puedo hacer con un foro, vean. Entonces aquí hay unos ejemplos de uso, puede ser un espacio social para que los estudiantes se conozcan, puede ser un espacio para montar los avisos del curso, puede ser un espacio para discutir contenidos o materiales de lectura, puede ser un espacio para continuar una línea sobre algún tema que se planteó, ¿de acuerdo? Puede ser, bueno, aquí hay una cantidad de opciones que nos permiten o que nos describen todo lo que puedo hacer a partir de un foro. Entonces le dijimos foro y le vamos a decir agregar. Cuando le digo agregar, él me lleva nuevamente aquí y tenemos otra vez un nombre para el foro y una opción de descripción. Si yo no escribo nada en el nombre y me paso al siguiente campo, miren que él me advierte aquí. Eso es obligatorio, hay que suministrar alguna información. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, foro, presentación. Foro, presentación. ¿Para qué lo vamos a colocar así? Para que los estudiantes tal vez puedan hacer un proceso de presentación formal en el foro y en su perfil. Entonces dejémoslo por ahora así. Ya le dimos un nombre al foro, vamos a hacer una descripción. La descripción, repito, no es obligatoria, pero es necesaria. Si yo lo dejo así como solamente foro, presentación, el estudiante puede entender mi presentación o hacer una presentación en diapositivas. No entiendo qué es lo que se va a hacer en este espacio. Entonces les podemos decir aquí, buen día, este espacio será utilizado. Para que los participantes realicen su presentación personal. Por favor, hable de sus estudios y formación. Formación coma, además de sus intereses y el por qué cree que este curso es importante. Por ejemplo, feliz día. Bueno, he definido entonces el nombre del foro, describo para qué voy a utilizar el foro, ¿de acuerdo? Si yo quiero que esa descripción se muestre como un subtítulo del nombre foro, le doy clic a esta casilla de verificación, chulo esa casillita. Si no quiero, pues no, y cuando entra al foro es que la va a ver, ¿ok? Entonces, ¿puedo dejarlo o no puedo dejarlo? Es opcional. Tipo de foro. Yo aquí tengo cinco tipos de foro diferentes, ¿de acuerdo? Esos cinco de foro son. El más común de todos es para uso general. Yo utilizo el foro para que todos estén interactuando entre sí sin ningún tipo de problema. Puedo plantear un tipo de foro de debate sencillo, un tema, y todos van empezando a debatir sobre ese tema. Puedo utilizarlo como un foro estándar para que parezca un blog. Entonces, lo que es, van apareciendo participaciones una seguida de otra, siempre empezando con la última participación activa. Puedo plantear un foro del tipo PIR, que es preguntas y respuestas, muchísimas gracias, un foro de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? O puedo dejarlo para el uso general. La segunda opción, esta me la volé, perdón, habla de cada persona plantea un tema. Entonces, dentro del mismo foro, cada quien pone su propio tema. Y las personas debatirán o no sobre el tema de cada quien. De pronto, si es interesante debate o si no, pues no debate. Debo ser muy claro en para qué voy a usar el foro para escoger alguna de estas opciones, ¿de acuerdo? Por ahora, yo necesito una de uso general. Es una presentación. Ahí cada quien va a hacer su participación. Y es muy probable que este foro no tenga ningún tipo de debate. O sea, no genere ningún debate porque yo no le voy a debatir a una persona la presentación que hizo. No creo. O sea, yo veo quién es y lo leo, ok, y hago la mía. Tal vez, si fuera otro tipo de foro, como por ejemplo, decir, ¿opine usted o cree usted que hay que firmar o hay que votar sí en el plebiscito? Entonces, ahí sí se despliega todo el mundo y eso. Yo puedo decir sí. Y de repente me llegan una cantidad de respuestas. No por esto, no por esto, no por esto. Pero puede haber otro que digan, no, sí por esto, sí por esto y sí por esto. Entonces, ahí se genera un debate. Pero en un foro de presentación, pues, no hay que votar, ok. Listo. Para uso general, miren lo que podemos hacer aquí. Yo puedo permitir archivos adjuntos. Si es un foro de presentación, yo le podría permitir, por ejemplo, que suba la hoja de vida. Que suba algún tipo de dato. Ahora, rara vez uno coloca que haya un soporte con un archivo para una presentación. Porque, pues, yo le creo lo que usted me dice. Pero si es, por ejemplo, el del plebiscito. Diga que sí. No, yo digo que no. Y les adjunto un documento en el que doy las razones. Entonces, él sube un archivo en el que está todo el por qué no. ¿Sí me hago entender? O puede que digan no. Entonces, no. Sí. ¿Por qué? Mire, aquí le tengo una presentación o un video que me dice por qué. Y lo sube. Ok, lo linkea. Es una opción. Entonces, miren, aquí tenemos un tamaño máximo de archivo. Yo puedo decirle que, por ejemplo, lo que vaya a subir no vaya a superar las 5 megas. Para que no suban tanta información tan pesada. ¿Cuántos archivos puede adjuntar como máximo? No, mire, usted máximo me puede adjuntar un archivo, si no. Pero, pues, no. Eso, adjunte a los que necesite. Adjunte a máximo 3. Yo ahí defino eso más o menos cómo me puede ir funcionando. Mostrar el número de palabras. Si yo le digo mostrar el número de palabras, él me va a decir, él me va a decir automáticamente cuántas palabras están escritas en eso. ¿De acuerdo? De repente, a nivel de calificación, yo puedo medir. O decir, bueno, sí está. Porque de pronto le dice uno, opine sobre tal tema. Y, sí, estoy de acuerdo. Y ya. No, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué? O sea, hay que generar un debate. Hay que explicar el por qué. Dar una razón. Estar en un criterio. Entonces, yo puedo decirle, sí, muéstrame el número de palabras que tienen. Aquí hay una opción para suscripción y seguimiento. La modalidad de suscripción es opcional. Yo puedo obligarlo. Decirle, suscripción forzosa y todo estudiante tiene que estar en ese foro. Puedo decirle, suscripción automática. Cuando le digo que es automática, él solamente pertenece al grupo, lo escribe automáticamente al foro. O suscripción deshabilitada, no hay cómo trabajar en el foro. ¿De acuerdo? Dejémoslo como opcional. Rastreo de lectura, también que sea opcional. Aquí hay una opción que dice umbral de mensajes. Período de tiempo para bloqueo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo bloquear los mensajes con un espacio de tiempo. Los foros, por naturaleza, les dan a ustedes unos tiempos para, por ejemplo, modificación. Yo subí la información y cuando le di sumir, luego revisé y tenía un error ortográfico. Santo Dios, usted tiene 30 minutos para editar. Entonces, usted lo mandó, lo vuelve a leer. Ay, caramba, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Hombre era con H. Entonces, usted va y de pronto no fue, se escribió. Se equivocó escribiendo. Entonces, edita. También hay un problema. Edita y lo que hace es cambiar el error ortográfico o cambiar la perspectiva. Tal vez lo leyó y no le parece que sea adecuado a lo que escribió. A veces uno, usted leyó que sí o que no y se llenó de ira y contestó una cosa que tal vez no era adecuada. Y después de leerlo, dice, no, no, momento, momento. Mejor cambiemos eso. Puede editarlo. ¿Cuánto tiempo tiene para editarlo después de haberlo subido? 30 minutos. Después de esos 30 minutos, lo que dijo dicho está. ¿Acá? Listo. Aquí tenemos entonces el periodo de bloquear. Yo puedo bloquear mensajes. Aquí está la parte de calificación. Yo puedo calificar el foro. ¿Acá? O sea, los foros sí los puedo calificar. Los chats no se califican, pero los foros sí. Entonces, yo puedo decirle, sí, quiero calificarlo. ¿Por qué no se califican en ese orden, digamos, menos informe? O sea, más informe. Sí. Son más como para resolverles dudas. Yo no puedo estar con el alumno todo el día, sino las horas de clase. Pero el alumno, después de que uno, siempre dice a los estudiantes de su clase, ¿entendieron? Sí. Y luego se va para la casa y empiezan las llamadas, los whatsappos. No, no, el profe, ¿cómo, cuándo, dónde? Entonces, uno puede salirse de todo eso y dejar eso más bien como un espacio en plataforma. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Qué pasó? ¿Cómo van con el trabajo? Bien, bien, mal, no lo he hecho. Ah, bueno, ok, listo, hasta luego. No debe ser una cosa muy larga porque, miren, la trazabilidad es difícil. O sea, debe ser una cosa puntual. Un chat es para algo puntual, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy trabajando en una plataforma de telepresencia. O sea, yo estoy editando cursos en vivo, pero para otras personas de cualquier país. La persona en un chat me puede preguntar, profe, usted está montando una cosa y no entendí. ¿Cómo es eso? Y uno le puede explicar brevemente o decirle, mire, vaya, visite tal parte del curso y va a encontrar eso. O en tal parte del video lo dije. ¿Listo? Para aclarar dudas cortas. Los foros tienen una connotación mayor porque un foro es un espacio común de discusión. Entonces, yo con un foro puedo, por ejemplo, crear espacios de ambiente colaborativo. Es decir, por ejemplo, como grupo de trabajo suban un archivo, debatan contra otros grupos, verifiquen si la información es o no es correcta y todas estas cosas. ¿Vale? Listo. Aquí lo puedo calificar entonces. Yo puedo buscar categorías de calificación. Eso no lo hemos implementado aún. Y lo que permite es generar una serie de rúbricas o escalas para la calificación. Pero pues aquí podemos calificar sobre las notas normales. Calificación para aprobar. Yo puedo decir, por ejemplo, o poner aquí un parámetro de solo se aprueba si la calificación es tal. Tres, por ejemplo. Treinta. Quiere decir que si saca menos de treinta, perdió. ¿Ok? Pero si podría decir de repente, bueno, vamos a darle unos punticos a los que participe porque demuestra motivación y ánimo del curso. Podría. Entonces, ¿qué formatos de calificación tengo? Puede ser un promedio. ¿A qué se refiere? No va a ser con la presentación, pero sí puede ser con un foro en el que yo les digo participe. Y él participa. Pero la primera participación fue terrible. Entonces, le puse una mala nota. Él vuelve a participar. Y mejor a eso. Le puse otra nota. Él vuelve a participar. No, ya. Perfecto. Le pongo otra nota. ¿Cuál va a ser la nota que obtiene del foro? El promedio de esas tres participaciones. ¿Ok? Esa es una. La otra. Número de calificaciones. La persona participa. Le pongo cinco. Vuelve y participa. Le pongo cinco. Vuelve y participa. Le pongo cinco. Vuelve y participa. Le pongo cinco. En realidad la nota no es cinco. Es cuatro. Porque ¿cuántas veces participó? Cuatro veces. Entonces, califico el número de veces que la persona participa. ¿Ok? En esta. Calificación máxima. Participó. Le puse cinco. Volví y participó. Le puse dos. No. La nota que vale es la máxima. ¿Ok? Calificación mínima. Participó. Le fue mal. Por más que siga participando, ya le fue mal. Ya. La mínima que obtuvo fue la que le voy a dejar. Suma de calificaciones. Cada vez que yo le vaya poniendo notas, eso va sumando para un acumulado. ¿Cuál escojo yo como docente para calificar? Pues la que se acomode más a lo que quiero hacer con ese curso. Yo, por ejemplo, casi siempre utilizo promedio de calificaciones. Casi siempre. ¿Por qué? Porque así si la persona le va mal, se esfuerza para tratar de hacerlo mejor. Y vuelve a hacer participación. Si uno le coloca calificación mínima. La nota. Ya. O. Exacto. O si le coloco calificación máxima, igual. Obtengo el mismo resultado. O sea, no. Yo tengo que poder. Y empieza a tratar de hacerlo cada vez mejor para obtener una mejor calificación. Número de calificaciones a veces se complica un poco porque hace que todo el mundo participe y participe y participe. Entonces, controlar eso es un poquito difícil. Entonces, vamos a decirle aquí promedio. La nota que le voy a dar a esto va a ser 50 puntos. A mí me parece muy importante este espacio ahí. En el momentico de para precisar. ¿Qué es lo que... Aquí en el foro, por ejemplo, tenemos también la parte de limitar calificaciones. ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo se cierra? Cuando hemos terminado de hacer nuestro foro, en este caso, pues, yo le podría decir limitar o no limitar. Por defecto está inactivo. Si yo lo activo, lo limito. Si no, queda abierto todo el espacio del curso. Cuando le digo guardar cambios y regresar al curso, voy a encontrar aquí mi foro, miren. Pulse en F5. Pulse en F5.